Un recuerdo del pasado. ¿Quién lo construyó? Yo diría que un mago. Es lo más complicado que he visto nunca. ¿Podremos arreglarlo? Claro que lo arreglaremos. Una misteriosa conexión. ¿De dónde has sacado esto? Lo necesito para arreglar una cosa. Es maravilloso. Un secreto. ¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué ha de encajar mi llave en la máquina de tu padre? Le ayudarán a encontrar su camino. Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? Nos confiéis. Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura. Has tratado de olvidar el pasado durante tanto tiempo. Quizá haya llegado el momento de recordar. Esta historia aún no ha acabado. El director Martin Scorsese. Ganador de un Oscar. Le invita a emprender un viaje increíble. ¡Paren a ese niño! ¡Deteícanlo! Una vez conocí a un niño que se llamaba Hugo Cabré. Hugo quería resolver un mensaje secreto. Necesito saber qué significa esto. Y ese mensaje guió sus pasos. ¡Hugo! Hasta que llegó a su destino. La invención de Hugo.